Vamos con el sustantivo parte 2 y hoy nos centramos en el número. Ya sabéis que el número del sustantivo puede ser singular o plural, ¿de acuerdo? Singular es cuando menciona una sola persona, objeto, etc. Silla, ordenador serían ejemplos de palabras en singular, de sustantivos en singular y plural cuando se refiere a más de una persona u objeto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos formar el plural? Pues mirar, si acaba en vocal, añadimos ese. Silla, sillas. Si acaba en consonante, pues añadimos ese, pared, paredes. Ahora, hay excepciones. Si acaba en i, por ejemplo, colibrí sería colibríes. Y si acaba en u, podemos añadir, e sería bambú, bambúes. Por lo tanto, si acaba en z, también debemos llevar mucho cuidado porque al hacer el plural, al formarse con e y con la s, la z cambiará por la c, perdiz, perdice. Ya sabéis, el número del sustantivo puede ser singular o plural. Y como os he dicho, estas son las formas de hacerlas. Si tenéis alguna duda o alguna forma especial donde se forme el plural, me lo dejáis en el cajón de comentarios, ¿vale? Ok. ¡Gracias!